Próxima estación Guacala de perro Y dice, si quieren caralme, pongasen a practicar Un tema musical para que ustedes agarren a su pareja Y sigamos bailando sabroso aquí, en el inicio de este programa Y para que nos sigas matando Macapito 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 Oye, hoy tenemos talenta Chula Gua, que respalde Por los que resucitaron imitando nuestro rico Todo lo que viro pesado 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 Ay, no mames, eso ya está muy choteado Check out the flow como sigo hasta mañana ¿Dónde está la gente que le gusta la marihuana? ¿Dónde está la gente que le gusta la marihuana? ¿Dónde está la gente que le gusta la marihuana? ¿Dónde está la gente que le gusta la marihuana? Tengo todos los estilos, papi. ¿Cuál tú quieres? Porque nosotros sí tenemos cualquier ritmo. Repito, cualquier ritmo. Esta es la cumbia mixeada. Si lo que querían era fama, se equivocaron de lugar. Porque conmigo, cabrón, cavaron su propia tumba. ¿Cómo les gusta estar mamando, palo? No dudes, que donde tú estás, hace rato yo estuve. No hay magia. ¿No te crees que la humillación había acabado? Ahora les voy a enseñar a insultar como nunca lo habían escuchado. Puta, perra, zorra, malparida, en pendejo, en pendejo. DJ Freak. Aborto, 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 viviente, error, 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 del destino, del destino, hijo de puta, homosexual, arrastrado, arrastrado, basura, oño, fenómeno de circo, carletenta, hiper, super mega, sobre malparido, hijueputa, gonorrea, sarnoso, chupabolas, feto con patas, alvejetas, manoseador de travestis, come hombres, cucaracha muerta. Por mi parte es todo. La verdad me dan flojera, así que no me hagan humillarlos más. Ah, por cierto muñeco, para ti solo te dejo la melodía que según está muy difícil solo que la mía está más exacta que la tuya. Gracias por ver el video.